En noticias de MotoAction, los pilotos de Nicolás Acardona, Rafael Erazo y Gustavo Querales culminaron la primera jornada del Rally de Cerdeña, tercera valia del campeonato mundial de Cross Country Rallys que comenzó este domingo en la isla italiana ubicadas en aguas del mar Mediterráneo. Luego de más de 300 kilómetros de ruta, Nicolás Acardona se ubicó en la posición 38, Rafael Erazo lo hizo en la posición 58, mientras que Gustavo Querales culminó en la posición 77. Para el segundo día de pruebas se recorrerán 12 pruebas especiales de la S3 y S4 conocidas etapas como Maratón, etapas en la cual no habrá rebastecimiento. En más información de las 12 ruedas, en la turística localidad de Virginia Oeste será el escenario de la octava valia del campeonato Grand National Cross Country de los Estados Unidos en la que el venezolano Jesús Villalón estará en acción. El piloto Villalón apunta a seguir cosechando buenos resultados en la categoría veterano más de 30 años, que se ubica hasta el momento en la tercera posición. Además de Villalón en Virginia también estarán tomando acción los pilotos Raúl de Cutillas así como Ángeles Fernández. Esto es Noticias de Moto Action con toda la información del motociclismo para su noticiero meridiano.